La Cruda Escribimos la primera que empezamos a tocar Y ya pues andábamos con el rollo de que cómo se va a llamar la banda Y cómo se va a llamar la banda Y siempre era, no, pues dale a La Cruda, la única que traíamos No, pues La Cruda sabe, y ya Aquí en Ciudad Juárez ya no hay lugares donde podamos hacer eventos Es muy difícil Quien preste su lugar para dejar entrar a los menores Porque muchas veces se sale del control del dueño Y de las bandas, de que llena de mucha gente, mucha raza Y se empieza a consumir cosas que no debe consumir Empieza a tener problemas, se empiezan a querer llamar a la policía Y entonces ya no se le quiere dar ese espacio a los chavos Para que vayan y convivan Pero pues son cosas que no podemos controlar Ni la banda, ni el dueño, ni nadie Estás tan acostumbrado aquí que a veces no te das cuenta De todo el potencial que hay Toda esa diversidad cultural que te encuentras Vas en la ruta y ves de repente a un tarahumara Y luego de repente a un cholo, un fresa De repente la gente del paso que viene O sea, es tanta diversidad cultural Tanta mezcla de culturas Tanta mezcla de culturas También nos influencia mucho Nos da mucho de que hablar en nuestras canciones Es un poco triste Yo soy una persona que mi niñez vive mucho en otras ciudades Más de lado de Coahuila, pueblitos Cuando vine a vivir aquí Pues maravillado, ¿no? Porque yo nunca había andado en la ruta De chavalita de 7 años y me subí a la ruta Entonces aquí yo me tocó una etapa de Juárez Que no era muy difícil vivirla como niño También mis amistades que tuve siempre fueron muy buenas Hasta ahorita es cuando estamos empezando a tener problemas Por toda la inseguridad que hay Por el narcotráfico, por todas esas cosas Y ahorita es cuando ya estás en un punto que quieres explotar No sabes qué hacer No sabes a dónde ir No sabes con quién ir No sabes si puedes confiar en la policía No sabes si puedes confiar con los soldados No sabes con quién, ni siquiera de tu vecino Nos estamos ensimismando a todos Es de que ya no quieres saber qué pasa en la casa de tu vecino Y tú puedes ver que en la casa de tu vecino está pasando algo Y no te metes por miedo que te vaya a pasar algo a ti Lo que sucede y nosotros como artistas estamos viendo que bueno la tiendita de la esquina está cerrando porque ya le amenazaron que tiene que dar una cuota Estamos viendo que amigos pierden su trabajo porque su patrón ya no les puede dar Porque también les llegó amenazas, estamos viendo que nosotros no podemos estudiar y estar a gusto porque ya hay amenazas de atentados donde no estamos Nuestros niños que es lo más triste, ver que en la escuela están inseguros, ya a un niño le dieron un balazo en la escuela Y un mismo niño de ahí, que un niño va ahí armado, un niño de primaria, de como 8 años va ahí armado a la escuela Son cosas muy tristes, bueno yo sí lo veo, a lo mejor en las letras ahorita no se ven Pero porque son cosas que están pasando ahorita En este momento ¿Qué más? ¿Hay desempleo? Ahorita lo que está en su pleno apogeo es la venta de segundas, lo que ya se llama el tianguis Muchas personas ya están, ya como no tienen trabajo tienen que buscar una manera de sostenerse Y ahorita es lo que está así, la segunda, andar en, ya las maquilas se están cerrando Antes aquí era una ciudad de que, si no te gustaba la comida de la maquila te ibas a la de enfrente Y ya como si nada, cambiabas de trabajo como cambiabas de ropa Y ahora ya se hacen filas, ya tienes que estar ahí desde las 12 de la noche hasta que abra para contratar Está cambiando mucho esta frontera y es lo que tiene de especial esta frontera Y creo que todas las fronteras que están en un constante cambio, una constante dinámica Que no se queda estático nunca, sino que siempre está cambiando por lo mismo Por el intercambio comercial, por la diversidad cultural Gente que viene de otros estados que su tirada es irse y se tiene que quedar aquí por X razón Y es donde se hace todo No hemos tenido problemas con cantar alguna letra en especial y que tengamos alguna represalia por parte de alguien Tenemos mucha libertad ahorita Pues no sé, tenemos bastante libertad de decir lo que queramos, cuando queramos Nada más ahorita el tema del narcotráfico es con lo que nadie se está metiendo Nadie dice nada, no pasa nada Todos felices y contentos se supone Ahorita como está la violencia aquí en Ciudad Juárez Nosotros estamos ahogando mucho por la paz Lo que estamos queriendo transmitir Que no nomás porque somos jóvenes no tenemos nada que decir Al contrario tenemos más que decir yo creo Somos los que más nos podemos expresar ahorita